Pero que quede claro que en la próxima vez no postaré sentado Bienvenidos Y aunque pensaba que todo la vida iba a estar a tu lado Pero las cosas no salieron como había calculado En ese año que se apareció, nos tomó de sorpresa Estás contigo y no puedo negar que esa verdad te apresa Yo volví Porque mi cielo he ido, yo me aposté en el dolor Y todo el perdido matrizaré Pero que quede claro que en la próxima vez no postaré sentado ¡Gracias! 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 a decirte que te estoy amando, que te estoy amando, que te estoy amando. ¡Gracias! 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 Jesus ¡Gracias! Este no puede ser la más que una canción! Que hice afuera una mejor razón de amor Romántica, sin reparar en formas malas Dejo un angelo a lo que siento al alabar Te amo, te amo Eternamente te amo Te amo, te amo Eternamente te amo Te amo Te amo Y algo grande es que siento derrotado Y algo grande es que siento del amor 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 Debo decirlo también de siquiera lo demasiado de вес la imaginación vanilla Escucha por favor, solo me voy a tocarlo En una música que ya Nord утcriste Y la suma que está bien y se puede acabar ¡Quieres que lo ven igualmente! Roberto Agüero ¡Tipu! ¡Caño! 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 Si volvó la cantera Si volvó la cantera Si volvó la cantera ¡Gracias! 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 Ahora si estoy armado